TUDN presenta, Sábado Futbolero, doble cartelera. Cruz Azul, la altura de la pata, gol de la máquina. Todo comienza con Cruz Azul contra Necaxa, y más tarde, Tigres contra Mazatlán. ¡Gol! En vivo por Univisión y TUDN. Hande, presenta Sábado Futbolero. Arranca la emoción del sábado. Arranca la emoción del fútbol. Este es el viaje de tu vida. Hande. Seguimos, sí, paramos, no, con la ilusión a tope. Y ahí está la afición Cruz Azulina, que cree en su equipo, que sabe que esa derrota frente a Santos fue un mal momento y que ahora se están disponiendo a recontrarse con el triunfo. Un triunfo que, con esos tres puntos, nos llevaría una vez más a la cima del fútbol mexicano. Esta previa es presentada por Metro by Timovo, patrocinador oficial de la Liga MX. Y comienza a llegar la gente, a armarse el ambiente. Saben perfectamente que tienen injerencia en lo que ocurre con Cruz Azul, porque estando en casa, la máquina solamente ha perdido en una ocasión y fue hace mucho, mucho tiempo. Ha corrido el agua, dicen por ahí. Vámonos a escuchar ahora a Brian Garnica.